Hablemos ahora de las zapatillas para ciclismo indoor, para spinning o no sé cómo le digan ustedes ahí en sus países pero pues a final de cuentas es algo que cada vez está más en boga que mucha gente pues cuando comenzamos o que hicimos ese tipo de clases de spinning pues utilizábamos zapatillas normales de ruta pero pues eso ha evolucionado y hemos llegado a esto ¿Qué particularidades tiene y por qué las estamos mencionando? Bueno, ¿por qué? Primero, en este caso viene con sistema boa, no es necesario que venga con boa puede venir con velcro, puede venir de diferentes maneras pero bueno, esta lo hace un poquito más cómoda y más amigable Si te fijas también viene con una jareta que te permite ponerla de una manera más fácil y en este caso viene únicamente con sistema SPD que es el que utiliza la mayoría de las bicicletas de spinning o de ciclismo indoor aunque sí hay algunos centros de entrenamiento donde les cambian los pedales y les ponen unos de ruta tradicionales la realidad es que la mayoría utilizan este sistema SPD porque es más amigable, porque no necesitas más y porque si te fijas te va a permitir tener estos tacos que van a permitir que la placa quepa en medio si nosotros quisiéramos utilizar una placa tipo triangular sobresale y no permite caminar con ellos sin embargo, estas zapatillas tú puedes caminar con ellas tiene los tacos donde no vas a estar pisando la placa vas a evitar resbalarte de una manera más cómoda aunque es igualmente rígida tiene un poquito más de flexión que te permite poder caminar y ser más cómodo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!